Los saludamos, Lucas. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches. Sí, como vos bien relatabas, vinimos a tratar de corroborar esta denuncia que circuló por las redes sociales de un video donde se podía observar gran cantidad de roedores adentro de un local comercial, de un local gastronómico. En este momento ese local está en remodelación, está cerrado al público, con todas las cortinas tapadas. Bueno, también, y chequeando un poco de información, nos enteramos de que están controlando con fumigación el tema de los roedores. Hablando con, por ejemplo, los efectivos de la policía que recorren a diario el paseo costero, pudimos corroborar también de que sí, existen estos roedores que se esconden dentro de la maleza que hay en el río. Por ahí para ubicarnos un poco e imaginarnos el paseo de la costa el que todos caminamos, el que todos conocemos, tiene una playita en lo que es la costa del río. En esa mini playa que hay, ha crecido mucha maleza. Más, la cantidad de basura que la gente tira y la humedad del agua que está al lado del río, el agua, genera un clima ideal y un hábitat ideal para este tipo de roedores. Por eso se juntan en este lugar y se ven roedores de gran tamaño. No solamente por ahí las ratas que se suelen ver en los hogares, que son estas ratitas chiquititas. Acá se ven roedores ya de un tamaño importante. También se puede ver otro tipo de animales como nutrias, que ya son más del río, como hay videos que también mandé a la producción. Pero también un efectivo de la policía me comentaba que hace unos días atrás encontraron una culebra en el paseo de la costa. Y no era el tema solamente de una culebra, sino las características que tenía este animal. Cuando lo agarraron y lo llevaron para la parte donde se controlan estos animales, el animal tiraba un olor muy fuerte. O sea, esa era una también de las características que tenía el animal, que era obviamente un medio de defensa, pero que por ahí no es habitual en las culebras, serpientes que hay acá en la zona. Que también llamó la atención de los efectivos de la policía. O sea, tenemos el paseo de la costa que cada vez se pone más lindo, pero también tenemos estos detalles de animales y plagas que habitan en el lugar y que no están siendo controlados y que obviamente se están reproduciendo y generando mayor cantidad de estos animales en esta zona ribereña, donde también hay mucho público, hay muchos chicos jugando. Como siempre vemos, cada vez que venimos un fin de semana al río, que está lleno de chicos jugando y que por ahí no tienen ese conocimiento de qué significa ese animal que están viendo y que por ahí ellos van a agarrar por simple curiosidad y por ahí corren un peligro. Así que estaría bueno ver esta situación, evaluar y por ahí limpiar la costa del río. Que verdaderamente, yo recorriéndola y mandando las imágenes, hay mucha cantidad de malezas, de yuyos, de árboles que están creciendo y que generan un hábitat ideal para este tipo de animales y roedores que pueden ser peligrosos. ¿Basura pudiste ver tirada por el lugar? Sí, gran cantidad de basura, escondida, latas, pañales. La basura habitual que se suele ver en las costas de los ríos es la misma que se ve acá en el Paseo de la Costa. Y bueno, también atrae a este tipo de roedores al lugar para comer. Claro. ¿Y pudiste hablar con comerciantes del lugar? ¿Sabés si hay quejas por este tipo de situaciones, por justamente la presencia desmedida de ratones y roedores en la zona? Hablé con otro restaurante que sí está abierto, otro restaurante que está en la parte de los estacionamientos del Paseo de la Costa, que sí, nos dijeron que se suelen ver roedores en la zona de diferentes tamaños y que los ponen en alerta ellos porque básicamente están cerca de la zona donde hay cocina, ¿viste? Entonces se puede poner por ahí un poco en peligro la cuestión de higiene en estos lugares donde hay varios centros gastronómicos que están acá en el Paseo de la Costa. También tenemos en cuenta que tenemos un sector donde hay food truck, que están al aire libre y que por ahí están más expuestos a este tipo de animales que anden ahí en las inmediaciones. Lucas Hernándo Arena, desde allí, desde el Paseo de la Costa Neuquino, informándonos acerca de esta situación que se ve complicada por la gran presencia de roedores allí justamente y los videos que se van difundiendo acerca de esta situación, sobre todo en lugares de esparcimiento y también gastronómicos. Te agradecemos por el contacto, Lucas. Hasta luego, Iván. Abrazo.